hola qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos nuevamente aquí a su canal yo soy edilberto mejía díaz invitarles a que se suscriban a nuestro canal tenemos diferentes listas de reproducción y diferentes vídeos para todos ustedes hoy vamos a compartir con ustedes lo que se refiere a la función texto tenemos nuestro texto original vamos a compartir de todo minúsculas posteriormente todas mayúsculas y luego a tipo de oración y algo más que tenemos para ustedes la primera parte igual minúscula no dice entonces vamos a hacerle minúscula y elegimos el texto y ya está todo en minúsculas para mayúsculas igual mayor elegimos el texto y ya está todo en mayúsculas para el tipo de oración lo que vamos a hacer es una combinación igual mayúsculas esto de tipo de oración se caracteriza tan sólo porque la primera letra va a ser en mayúscula y el resto de texto todo en minúscula entonces mayúscula cual a la izquierda elegimos el texto le ha compartido todo en mayúsculas lo siguiente que vamos a hacer es unirlo con la función minúsculas entonces ya está todo el texto en mayúsculas lo siguiente va a ser minúsculas y vamos a combinarle con derecha elegimos el texto vamos a combinarle con la función largo no solicita el texto no solicita el texto no solicita el texto no solicita el texto simplemente es para contar el número de caracteres que hay en esa celda menos uno si lo convierte a minúsculas excepto la primera porque ya está en mayúscula agarramos paréntesis y como pueden ver ya está en tipo ahora en cuanto se refiere al tema de nombres excel tiene su propia fórmula que se llama igual nombre propio elegimos el texto y lo que hace es poner las primeras letras en mayúsculas porque de eso se trata el nombre propio ahora en la siguiente parte vamos a unir textos y lo vamos a hacer de la forma más fácil nos piden las tres primeras letras del apellido las tres últimas letras del nombre un subión la fecha de nacimiento y el complemento para este caso va a ser arroba superación internacional punto com correcto entonces vamos a vamos a hacerlo igual concat 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 es la nueva fórmula de la versión office 2019 para las versiones 2016 y versiones anteriores igual concatenado y funciona de la misma manera para ambas versiones voy a utilizar concat texto número uno dice tres primeras letras de los apellidos entonces tres primeras letras hablamos de izquierda izquierda los apellidos el número de caracteres coma tres seguidamente coma el siguiente texto tres últimas letras del nombre entonces últimas letras están para el lado derecho entonces derecha texto que vendría a ser el nombre subión abrimos una comillas subión cerramos comillas coma y el siguiente texto la fecha de nacimiento seguido de arroba entre comillas siempre los textos independientes arroba cerramos comillas arroba y en este caso para el nombre de la empresa que sería superación internacional punto com que podemos hacer de todo escrito finalmente de aquí hacia adelante en todo caso arroba arroba coma el siguiente texto coma y entre comillas punto com acá hay un espacio libre que lo vamos a eliminar para todos superación internacional punto com para ya no hacer más fórmulas entonces ahí está de repente por acá el complemento sería gmail ahí está arroba gmail punto com acá hacia abajo lo que vamos a hacer para que se rellene con la primera vamos a ver un control j y ya está arroba gmail punto com pero que pasa todos tienen que estar en minúsculas entonces vamos a hacer la función minúsculas al inicio todo el texto y cerramos paréntesis al final y ahí están los correos automáticamente generados prácticamente eso es todo amigos no olviden suscribirse al canal activar la campanita y les esperamos en nuestro próximo vídeo hasta pronto